A ver si lo saben ustedes Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová ¿Pueden usar sus manos? Cantamos entonces, dice así Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová El enlace que Jehová va a poder de mí Sus manos cuidarán mis pies De tu pesar ¿Por qué voy a caminar por este mundo? En algo puedo tropezar Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová 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 Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová 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 Sus manos cuidarán mis pies De tu pesar Porque mi camino por este mundo Que luego puedo tropezar Mira que bonito es caminar Como la sombra de Jehová Mira que bonito es Como la sombra de Jehová Mira que bonito es Como la sombra de Jehová Póntase sobre sus pies esta mañana Mira que bonito es Como la sombra de Jehová Otra vez, a ver todos, arriba, arriba Mira que bonito es Caminar bajo la sombra de Jehová A eso vino usted esta mañana Mira que bonito es Caminar bajo la sombra de Jehová Por última vez dice Mira que bonito es Caminar bajo la sombra de Jehová Saludamos a la iglesia estrella de Belén De Justo Sierra ¿Dónde están? ¿Dónde están los hermanos? Aquí están los de Justo Sierra Ahora todos los hermanos presentes ¿Alguien puede dar un grito de jubilón? ¡Va a estar aquí bonito! ¡Toda la iglesia da un grito de jubilón! ¡Va a estar aquí bonito!